Procedo a entrar en tu oeste para saber cómo es. O estás compartiendo. Te iba a mandar la foto ahora. A ver cómo es. Es lo bueno que tiene porque se... O sea, me refiero. Ah, vale. Vale, sí. Gruta rechinar de dientes. Gruta, no gruta, gruta. Oye, al final acaba resultando más cómodo porque quieras que no para cuando... Ah, vale, una raíz, ok. ¿Es una raíz? Sí. Escúchame, haz un TP donde pueda cerca, entonces. Aunque no se aprecie, está cargando, ¿vale? A ver. Sí, no, lo malo que tienen los juegos que no se pillan automáticamente es que hasta que no cargue mínimamente no lo pillan. Ah, no, sí, es más que nada porque es que... Es que justo donde estoy yo, tapo. Ah, vale. Claro, entonces parece que es una pantalla en negro, pero no, vale. Es que lo tapo. Chale, oye. Y además he encontrado la manera de que no se os oiga a vosotros. Es que ayer, probando y tal, reaccionaba al sonido de dentro también. ¿Al sonido de dentro? Sí. Y he ido atacándola hasta que tal. Eso sí, Eloy, hay una cosa que te va a poner de los nervios. Buah, verá. Eh, con esta armadura. Sí. Tú sabes las pelis... Cling, 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 cling. Sí. Esta madre. Está sonando con el pecho todo el rato. Cling, 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 cling. Cling, 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 cling. Venga, ya puse la de esta. Vuelvo para abajo porque me estoy ganando. Vale. Ahí ya está ahí. Es que a mí me renta mucho hacerme todas las raíces, tío. ¿Sabes? Hay una raíz. No creo que sea full para hacer raíz, pero hay una raíz. Vale. Y ya con esa ruptura. Porque necesito puntos de... 7 puntos de canal Yo de canal Como siempre hay que dejar que carde Me tengo que hacer un speedrun Que me está viniendo a mi casa ¡Vamos! ¡Corre! Me tengo que hacer un speedrun Vale, ahí está La coso este Y también yo Hola, buenas tardes ¡Raid de velo! ¡Una polla! ¡Ahí! ¡Tu madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bloque de piedra en bruto! ¡Esto lo dejo! ¡Esto me lo llevo! ¡Esto me hago la vista contigo! Vale Mochila pequeña ¿Para qué quiero una mochila? Bueno, vale Cuando estés avísame Recupero súper rápido la estamina, tío Bueno, cuando estés lo que es en el velo En lo que es la raíz La aparto Una dudita Sí Yo... ¿A dónde tengo que ir ahora? Pues mira, si vienes aquí en verdad Ya lo flipas Estamos al norte De todos modos Aparecen nuestros nombres en tu minimapa todo el rato Sí, me acabo de dar cuenta Hay un TP justo encima nuestra O sea, escucha ¿Qué? No le diga el hoy Para que escuche el Ah, de vuestra armadura, ¿no? No lo escucho tanto, ¿eh? No, porque tenemos una puta raíz aquí al lado Haciendo No sé si la mitad se ha escuchado por Discord Pero bueno, en el directo sí Sí, sí Coño, un bicho Putos ¿Ya vienes o qué? Eh, estoy yendo A ver Aquí ya, tranquilo Ténganme paciencia Es que no puedo tener paciencia Estoy en una contrarreloj ¡Sala puta madre! En cualquier momento tengo que salir corriendo a abrir la puerta ¿Esto qué es? Te va a salir más rentable darle una copia de tus llaves, ¿eh? ¿Qué te pasó? Ineficaz Vale, pues no lo hago Oye, esto Vale, vale ¿El qué? Te he dicho Te saldría más rentable darle una copia de las llaves Ineficaz Ah, no, no Si por mí fuera Si por mí fuera A mí me sale rentable Vale Eh... ¿Qué? ¿Llegas? Estoy esperando, ¿vale? ¿Ah, qué? Aparte Oye, Eloy Échale una miradita a su ordenador por dentro, ¿eh? Vale, tendré que limpiarlo Porque no es normal que le tarde tanto todo, ¿tú? Eh... Soy... Única ¿Eh? Soy que no había cerrado la mayoría de las cosas que tenía ver Sí, es que tiene que... Suele tener como... Nosotros tenemos cinco aplicaciones a ver A ver... A ver, yo no puedo hablar porque yo tengo RAM... Eh... Pa' todo el mundo, pero... Pero... Uh, veo el juego como plastilina Porque yo ahora mismo tengo... Tengo el Opera Con... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez... Once... Once... Pestañas Yo no te voy a decir ahora mismo cómo veo el juego, la verdad ¿Veis a dónde está toda la negra, tía, pa' allí? Cagando, hostias, porfi Ya, sí, el problema es que no veo a mi personaje Bueno, pero no hace falta verlo Tú corre Que ahora se le está sumando que se me está acabando el tiempo De... De estar en el pelo Ayuda No, me caigo en una cosa roja Palmo No, 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 casi, casi caigo Casi caigo Ah Ahí está cerca, ahí está cerca Y yo me podría caer el personaje Vale, ahí está, la veo Venga, ven Corre Sigo siendo invisible, pero bueno Mira la tala ¿Cómo? Vale Cuando te aparezcas que estás en la raíz Vale, pues sí, ya está ¡Olé! Pues ya está Y es verdad que no me veo Pues... ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? Yo... Eh... Hacerme TP al punto de respawn Y quitar ese punto de respawn Porque ya no lo necesitamos Extinguir llama Vale ¿Y ahora dónde tenemos que ir? Hostia, espérate que Seguía viendo tu transmisión Ya decía Jigo Escucho las cosas doble ¿No? Me estuvo hasta loco Que no entiendo Eh... Hay que ir Tiene... Bueno, sigue mi nombre Va a ser más rápido Porque no sé explicarte Dónde está No, ahora me veo Vale, se me había bugueado De lo lindo las cosas Vale Y yo os diría De quedarnos por esta zona Un poco apalancados Sin hacer nada Y que me cubráis Porque en... Nada de tiempo seguro ¿Qué pasó? Que esta mujer... ¡Pero quédate aquí! ¡Cállate! Se ha muerto Ah A ver si eso... Ahí está, te muero animal Bueno, pues eso Hacer tiempo Me gusta que se lo tome Están a los literales Si es que así da gusto Eh... Resucitadme de nuevo Porque... Voy a tener que abrir La puerta en poco Pues ya Vale, vale, vale Tranqui, sin problema Porque es que Como nos metamos en la ciudad Y de repente Tengo nunca que deciros Bueno, gente Me voy Ah ¿Es lo ir Revivirme de nuevo? Dale, wey Es el metido rojo De mi cabeza Ah Pues Pues que tengas cuidado Que del rojo Hay momentos Que ya no puede salir ¿Ya? Creo que no Puede salir ya Venga Intentarlo de nuevo Vale Ahora vuelvo Voy a abrir la puerta ¿Qué? ¿Cómo lo sabía? Estoy en el punto respawn De enfrente de la ciudad ¿Vale? No Vale, vale He dado un viaje rápido Al sitio ese Ay Ay, Dios mío Yo me pego un tiro Es que Siempre que me han llegado De cerca Te pasa a mi moto Oye ¿Por qué vas andando? Ah, vale Porque estás en el velo ¿Cuánto es el? No, viene No por gusto y placer ¿Eh? Por gusto y placer Oye ¿Quién sabe? Quizá Ahora sí, hombre Por supuesto Puede ser Claro, claro Por supuesto Parapapapa No, no, no. No, 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 no. Me he cagado la puta. Han muerto. ¿Has palmao? La, esta se me trae. Ay, 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 ay. ¿Qué está mi lomba? ¿Vas de un mal? No, esta, esta cerca de una. Pego mucho agua, vale. ¿Tengo un problema al respecto de que me hidrate? Sí. Ah, bueno. Que arreglen las cosas, el leve. A ver. Ok. Eh, anda, anda ahí. Sí. Yo vengo a recuperarme rápida. Ah, vale. Y ya cuando terminé, pongo el TP para allí. Cada minuto genera 5 de agua. Hasta 15. Minuto, 2 minutos o 3 minutos, no lo sé. Pero cada 5 minutos se genera aquí... Cositas. Se genera algo, Finn. Vale. Escúchame, como alguno de los dos me diga un día de esto... ¡No, es que falta lino! ¿Eh? ¿Que falta lino? Yo me descojono, ¿eh? ¡Falta lino! Más que nada porque ahora mismo hay plantadas como... 70 y algo plantas. De lino. Y estoy plantando 54 más. Un poquito. Lo que sí permito es que me diga... Ya habéis plantado un poco como al azar, ¿no? ¿Me cuentas? Todo es ordenador. O sea, yo plantando todo en orden, bonito... Aquí. Y de repente veo esto, ¿sabes? Bueno, pues sí. Yo lo estaba haciendo por Kumi más que otra cosa, pero si vais a plantar así, planto todo al azar también yo. Es que no hay espacio. Es que así no hay espacio. Es que yo estoy plantando así porque necesitamos un montón de zona de plantación. De... Sí. Se necesita bastante. Techo de piedra... La piel secada acabamos cuando se consigue, macho. Va a sonar redundante de cojones, ¿eh? Vale, no me hagas con piel porque te mataron de la cojona. No. Pues de hecho no. Es con piel y sal. En la... En la... Pulidora que hay al lado de la cazadora. O sea, no es una pulidora, es... La mierda esta de piel es para... Para hacer cuerpos. Vamos a sal. Vamos a sal. En curtidora de toda la vida. Sí. Una, literal. Vale, 45 de sal. De hecho, técnicamente tiene que haber sal ya adentro. Pero... Sí, queda uno. Ah. No, ¿qué pasó? Se han hecho bien tuyo. Mmm... Mochila... Ah, pues hay 26, joder. Vamos a hacer más y otra. No. Y falta el lino. Mira, pues te lo voy a permitir esta vez. Pero es que no sé muy bien qué... Kumi, ¿qué has hecho con el lino que has recogido aquí? Eh, lo he dejado en el sitio ese donde hay más lino. ¿Dónde se hace el lino? Eh, la semillera. ¿Por qué haces eso? Es la mitad, no todas. Eh, no sabía dónde ponerlo, así que dije... Eh, lo dejo aquí. Vale, pues... Vale, pues... Es que así se pierde todo el lino. ¿Cómo? Porque te cargas la planta para hacer semillas. A ver, es lógico, ¿no? Que las semilleras sirvan para romper una planta y hacer semillas. A ver, aún quedan cosas ahí. Quedaban plantas ahí, todo. Es más lógico. Sí, porque cada una tarda cinco, pero... Pero menos mal que me ha dado por preguntar. Porque íbamos a estar mucho tiempo fuera. Vale, pues... Lino hay. A ver... Hay. Cada vez... O sea, yo os aconsejo una cosa. No recogéis al tuntún. ¿Vale? Dejar que crezca todo. Recoger todo. Y entonces partirlo en dos. Y la mitad va a la semillera de nuevo. Y la otra mitad la procesáis. Voy a necesitar alquitrán por un tubo. ¿Por? Para las casas, el tejado y todo eso. Ah, vale. Pues... Yo, yo como... Con este personaje no como ni nada. Eh... Tengo el inventario secundario. El del alt. ¿Vale? Que... Todo lo que se puede quemar, lo voy quemando. Así que tendrá alquitrán. No se preocupe. Vale, vale. ¿Dónde? Lo dejo más tiempo, ¿no se ha dado? No, no. No tiene pinta, ¿eh? No. Pero me hace mucha gracia que tu personaje esté mirando en plan... Sí. Bueno. Era comida. Ah, sí. Está cocina. Ahora, me gusta que... ¿La armadura de bronce? O sea, la armadura que llevas tú, solo que con placas de bronce. A ver... Yo tengo la armadura de bronce.